El Instituto Nacional Electoral, INE, cuenta con el blindaje necesario para proteger la información personal que la ciudadanía le proporciona para efectos de la constitución del padrón electoral, aseguró René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Durante su participación en el programa radial del INE, sostuvo que los datos biométricos dactilares y faciales, considerados la información más sensible al contener los rasgos únicos de la ciudadanía, jamás se ha compartido con nadie, incluidos los partidos políticos que por ley tienen acceso a cierta información del padrón electoral. La ciudadanía puede tener plena confianza en que el Instituto no escatima en mecanismos ni medidas de seguridad, es una de nuestras preocupaciones estar siempre vigentes en cuanto a blindajes tanto físicos como lógicos, René Miranda Jaimes. Miranda Jaimes aseguró también que, en más de tres décadas de vida, el INE, antes IFE, no ha tenido un solo incidente de seguridad que comprometa los datos personales de las y los votantes y tampoco la información de los resultados electorales. Detalló que el padrón electoral registra. Nombre completo. Domicilio. Fecha nacimiento. Género. Fotografía. Firma de las personas electoras, lo mismo que sus datos biométricos faciales y dactilares. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores indicó que la protección de la información inicia desde el momento de la captación de datos, cuando la ciudadanía acuda a uno de los 900 módulos de atención que hay en el territorio nacional, hasta su transmisión y resguardo en los centros de cómputo ubicados en la capital del país. La captación y transmisión de datos ocurre en ambientes seguros, aislados de redes públicas y con todos locandados, aseveró y subrayó que no hay posibilidad de que alguien externo al INE ingrese a sus servidores. Gracias. Gracias.